Hola, bienvenidos. En este video les voy a explicar de forma rápida lo que es el diseño, la construcción y la electrónica de esta lancha RC. Posteriormente a este hay un video que nos explica lo de la parte del diseño y otro de la electrónica de una forma más detallada. Aquí les voy a dar una vista rápida de cómo es el diseño. Este diseño se basa en una lancha RC comercial. De ahí sacamos las medidas y después basándonos en esta lancha pues sacamos lo que es su forma. Como podemos ver esta es especialmente diseñada para ser mecanizada en cortadora láser. Y pues en este diseño el material que escogemos ustedes el MDF y el balso. Se puede hacer toda la estructura en lo que es el balso para tener un casco más liviano y para poderlo reesforzar pues podemos echarle una capa de pegamento. Esto sería una opción. Pero si desean tener bastante rigidez pues pueden utilizar resistores que también en su parte lo que es el MDF para garantizar no esas rigidez pero claro sacrificando lo que es la cuestión del peso. Algo a casi de mencionar es que lo que es la parte del timón y la propiedad si es necesario lo que es el mecanizado en 3D. Ya que estas piezas son bastante complejas y se nos hace necesario mecanizalas en 3D. El resto de piezas si están totalmente especializadas para hacer corta en lo que es corte láser. A continuación les voy a dar una vista explosionada de las piezas que consta este diseño. Yo ya tengo la parte de la estructura ya ensamblada. Como vemos ahí tengo algunas partes ya cortadas láser. La parte de arriba está hecha en lo que es cartón industrial. Ya para cuestiones de peso porque tenemos que tener cuidado con lo que es el peso en esta lancha. Entonces aquí esta lancha consta de 3 materiales. Por ejemplo la estructura de las vigas está hecha de MF a 5cm. Como vemos la parte de las vigas. Por ejemplo la parte de estas partes están cortadas con balsam por cuestiones de que nos ahorre peso. Entonces el balsam es un buen material porque es bastante liviano. Entonces nos ayuda a tener un buen peso lo que es la lancha. Aquí tenemos lo que es esto. Cortón industrial. También hay en esta parte. Para así ahorrar peso. Entonces ahorita lo que voy a proceder es echarle colgón. Una mezcla de colgón con agua para endurecer mejor la estructura. Pero por ejemplo aquí todas estas partes esto casan perfectamente. Se van a cortar solamente se unen y casen perfectamente. Por ejemplo aquí como para fortalecer las uniones le eché fue silicona. Así para fortalecer estas uniones. Como vemos ahí casan perfectamente todas las uniones. Ahí apartemente ya tenemos lo que es la estructura principal. Entonces voy a proceder a echarle lo que es la mezcla de colgón con agua. En esta parte ya lo reforzamos el casco como tal. Como vemos hay un gran cambio con la foto anterior. Lo que hicimos fue hacer una mezcla de colgón con agua. Y pues simplemente un darle al casco con papel periódico para reforzarlo. Esta mezcla también la echamos en la parte interior del casco. Como vemos. Así que quede una estructura más rígida. Como vemos que una estructura bien acabada y bastante rígida. Entonces posteriormente lo que vamos a hacer es pegar el soporte para lo que es el servomotor y colocar los soportes para lo que es el timón. Y también colocar lo que es la... esto la propela. Como tal. Aquí tenemos lo que es la parte de lo que se le echa la masilla plástica. Entonces aquí lo que vamos a hacer es recubrir la masilla plástica con esta espátula. Y ya cuando quede bien cubierta pues la dejamos secar por ahí 30 minutos. Entonces voy a hacer eso y le muestro una foto y el video de como quedó. Aquí ya le eché la primera capa de masilla plástica. Entonces aquí quedaron unos rumas. Entonces lo que estoy haciendo es lijarla. Se recomienda que siempre que le echen cada capa pasan una lijada y luego le echan la otra capa. Así que quede una mezcla como muy homogénea y quede más lisa. Ya lo último ya cuando terminen de echar las capas de su roquería pues proceden a lijarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!